Esto es lo que buscaban, a ver en que termina, el centro para el remate, se pide mano, se pide mano, se pide mano, se pide mano Mandó llamar al central y este le da la chance al bicho, Cristiano Ronaldo contra Zegba, con la pierna derecha desde el Manchun Penal para adentro Cristiano, Ronaldo, patea, doblete del bicho Gol Gol Golazo de Cristiano Una jugada convulsa, una jugada extraña, donde pensábamos que se iba a detener todo, por un jugador maltrecho Continuó el NAMAC, la robó el NAMAC, un apoyo por la derecha, que buen pase, que buena jugada, está el tercero, la pide el bicho, hat-trick, para adentro Golazo, 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 golazo de Cristiano Gol 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 del Al Nacer Pero que cátedra de contragolpe De Gareff para Ayman Yaya Milimétrico, quirúrgico, el pase de 3-0 Después de que se quita a 3 El futbolista que tanto hemos destacado No 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 ¡Suscríbete al canal!